Estamos listos para cantar, por supuesto agradecemos al alcalde Gelber Ochoa y a todo su consejo por la invitación a toda la gente también que viene de Estados Unidos, bienvenidos a su tierra la verdad es que extrañamos mucho, nosotros también somos de la Sierra Juárez, Oaxaca, México extrañamos mucho cuando andamos por allá en Estados Unidos y también nos da gusto saludarlos por allá y por acá también en Sibilia vamos a empezar con los temas, los grandes temas del Grupo La Apuesta desde la Sierra Juárez, Oaxaca, México hermano buenas noches Estamos listos, checamos teclados, batería, que todo esté bonito para que ustedes escuchen este concierto en vivo del Grupo La Apuesta de ustedes depende que nos amanezcamos hasta las 5 de la mañana, mañana trabajan bueno eso ya lo sé, no es cierto, muchas gracias a nuestro alcalde Gelber Ochoa, a toda la familia Ochoa, a la familia Rodríguez de parte de sus amigos del Grupo La Apuesta, estamos listos por ahí compadres, ingenieros por favor écheme por ahí una señal cuando esté listo, primera vez que entramos sin presentación solamente con la voz de Juan Casados, vamos a una probadita a ver si se sabe en esta canción solamente un pedacito eh, mientras están los teclados compadres dice cuando los dos amantes sufren más penas, el que se va el que se queda, se queda llorando, el que se va yo nomás escucho a los que ya están muy bolos quiero escuchar a todos los que están hasta allá atrás, saluditos, muchas gracias por cantar, acompañarnos ustedes me hacen una señal la gente del staff, estamos listos desde la sierra Juárez, Oaxaca, a ver Juanito Casados, otra canción que conocen a ver échamela por ahí esto es una canción muy bonita que ustedes la han hecho éxito, se llama con mentiras no si la conocen la cantamos, ahí espero la señal eh, pedacito, pedacito a ver con mentiras no, no por favor porque me recuerdan aquel viejo amor si me dan cariño poquito y sincero, poquito prefiero con mentiras no, oye hermano échame un mi mayor por favor para esta hermosura de mujeres que nos acompañan esta noche aquí que he hecho los ojos los que tiene esa linda joven que estoy mirando que miradita esa que me está matando con esta nos vamos hermano dice y yo la voy a convencer primer grito fuerte de la noche que chulos ojos en los que tienes salida joven que estoy mirando mirando, qué miradita, esa que me está matando, yo la voy a convencer, es tan bonita, su hermosora me ha destombrado con sus encantos, es tan bonita, que le voy a hablar de amores, qué chulada de mujer, dice, qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan el Hijo del Amor, qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos, ojitos que provocan el Hijo del Amor. Y nos vamos hasta Sibiria, compadre, pero con la cuesta, de la Sierra Juárez, dice, qué chulos ojos, son los héroes que anumbran mi alma cuando me miran, cuando me miran, parece que estoy soñando, y no quiero amanecer, es tan bonita, su hermosura me ha destombrado con sus encantos, su hermosura me ha destombrado con sus encantos, es tan bonita, su hermosura me ha destombrado con sus encantos, es tan bonita, que le voy a hablar de amores, qué chulada de mujer, que cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan el Hijo del Amor, qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos, ojitos que provocan el Hijo del Amor. Gelber promete y cumple, compadres, eh, las mujeres nos prometen y no nos cumplen, sin ustedes no somos nada, ¡arriba las mujeres! Grupo de la apuesta, dice, prometiste, compadre, dice. ¡Vámonos! ¡Me cuesta! ¡Incer! ¡Incer! Quédate un poquito más, ahora es hora de abordar, escucha estas palabras como despedida. ¿Por qué no puedes explicarme, por qué dejaste de amarme, por acaso todo siempre fue, una mentira, una mentira, porque yo, que sin mí, que sin mí, que sin mí no había razón para seguir viviendo, y no se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó que prometiste, y por qué no se te olvidó, y por qué no tenemos en común, y por qué no tenemos en común, ninguna meta. y por qué no tenemos en común, 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 Con un solo beso te quitaré el frío, con una caricia te enseñaré más Y cuando tu cuerpo se llene del mío, y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito el oído, que voy a querer indicar al día más Diga al día más Y cada día más, voy a querer cada día más Voy a querer cada día más, mi amor, cada día más Desde la Sierra Juárez, Oaxaca, México Mírame a los ojos como yo te miro Y verás en ellos solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo, que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío, y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito el oído, que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío, y cada día más Se llama Procuro olvidarte mi amor, pero no puedo Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Procuro olvidarte, y al ver nuestra casa tan sona y callada No sé, ven lo que haría Dice Lo que haría ¡Muerda! Porque estoy Porque sí Con el mío Lo que haría Lo que haría Por no seguirme así Por no vivir así Te he venido Y por más que lo intenté Chiquitas hermosas De Sibilia No voy No puedo olvidarlas Desde la Sierra Juárez, Oaxaca, México ¡Apuesta! Procuro olvidarte Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría ¡Vame nuevo! Dice Lo que haría Porque esto Porque si Con el mío Lo que haría Por no ser de irme así Por no vivir así Perdido Perdido ¿Qué tal? Apenas comienza Tenemos un público maravilloso Esta canción No la van a dejar de cantar Y quiero decirles una cosa Que Gelber Ochoa No dice mentiras Por eso esta canción se llama ¡Con mentiras no! Porque dice Saludos para Lorena Guiñac Guiñac Y para Maribel Cucum Saludos para las amigas Venimos desde Cielo Bueno pues Muchas gracias por acompañarnos A ver Rubencito Checa tu micrófono por ahí A ver cómo estamos Por supuesto mi querido Quique ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué ambiente se trae en esta noche? Estamos contentos de estar aquí En Sibilia con todos ustedes Queremos que canten esta canción Con nosotros Algo que ustedes Si se la saben la cantamos Dice Rubencito Dedicada a nuestro alcalde Dedicada A nuestro amigo Gelber Ochoa Dice Así seguimos Dice Con mentiras no No por favor Porque me recuerdan Aquel viejo amor Si me dan cariño Un poquito y sincero Un poquito prefiero Con mentiras no Primer grito fuerte de la noche Una vez Una vez tuve un cariño Me juró eterno amor fiel Me llenaba Me llenaba mi mundo de rosas El sabor de su boca era miel Muy confiado me di mi cariño No sé cómo Me puse a creer Que era yo lo que ella más quería Como imaginar Como imaginar que me mentía Me dejó Por otro amor Dice Desde ese día No confío en nadie Sigo mi rumbo Sin mirar a nadie Si alguien me ofrece Si alguien me ofrece Si alguien me ofrece Un poco de cariño Digo primero Con mentiras no Dice Con mentiras no No por Porque Aquel viejo Si me Poquito Poquito Con mentiras no No confío Ni siquiera En mi sombra Y la culpa La tiene Ese amor Desconfiado Me siento Hasta ahora Desde que esa mujer Me engañó Me dejó Por otro amor Desde ese día No confío en nadie Sigo mi rumbo Sin mirar a nadie Si alguien me ofrece Un poco de cariño Digo primero Con mentiras no Con mentiras No Porque Aquel viejo Si me Poquito Poquito Con mentiras no ¿Qué tal? Puros éxitos del Grupo La Puesta en este mes del amor y el cariño En México decimos el mes del amor y la amistad Nos da mucho gusto estar aquí esta noche de verdad agradecidos con todos ustedes con este público que está bien bonito los que no están bailando están gritando esta noche iluminemos este lugar les voy a pedir un gran favor prendamos los flash de los celulares verdad o las lámparas pues apagamos un poquito la luz del escenario para poder verlos vamos 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 esto lo hemos hecho en el estadio del ejército es por la de los ángeles estadio azteca en la ciudad de México ahí vamos ahí vamos ahí vamos los que están hasta allá atrás saludos ya no son las casas ha llegado la luz ha llegado la luz con Gelber Ochoa para todos ustedes gracias alcalde manitas arriba los que no tengan pila grito de las mujeres es que ya ni me acuerdo por qué te perdí solo sé que un día yo te iba a partir grito de las hojas en la vida siempre suele suceder a los que queremos no nos quieren bien mientras yo no vivo por saber de ti tú quizás ni siquiera tú quizás ni siquiera ni siquiera piensas un poquito en mí en mí en mí si me iban a cantar así y es por en mí que tuvimos soñar volver a encontrar en tus manos que tuvimos tan cerca dejamos pasar por ti mi vida se apaga sin luz y calor y mis manos se quedan vacías de amor y mis dulces te hagan contar en tu olor por ti ya no canto al amor y te apuesto que tú ni te acuerdas de mí la vida siempre suele suceder de los que queremos no nos quieren bien mientras yo no vivo por saber de ti tú quizás ni siquiera tú quizás ni siquiera tú quizás ni siquiera ni siquiera piensas un poquito en mí en mí en mí en mí y es por en mí que yo vivo soñando volver a encontrar en tus manos que tuvimos tan cerca y dejamos pasar por ti hoy mi vida se apaga sin luz y calor y mis manos se quedan vacías de amor y mis ojos se llenan con tal y dolor por ti ya no canto el amor ni te apuesto que tú ni te acuerdas de mí 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 por ti Sibilia esta noche Grupo La Puesta en la voz de Juan Casados todos los éxitos abrázame y perdóname cada día más y ahorita le presentamos de lo nuevo nuevo ya me enteré se llama el nuevo sencillo del Grupo La Puesta para todos ustedes pero nos vamos con este tema que se llama amor no hieras más mi vida de los clásicos del Grupo La Puesta en la batería Luis Felipe Rubén Hernández Luis Felipe Luciano Amaro y por supuesto en la voz Juan Casados Grito de las Mujeres Amor no hieras más mi vida amor con un repel de ojos claros amor que amas escondidas escapándole al caliente adiós amor no hieras más mi vida en tus misterios con tus zapatos amor recuerda que yo te amo amor amor que ti yo quiero ser soy 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 arena del desierto voy voy volando con el viento soy soy que va a vestirte fuera de amor voy voy con mi piel y mi aliento estoy cerca de tu serido un gran las partes tan oscuras que solíamos amar solamente y con miradas ven ven que quiero amarte ven ven que quiero amarte ven 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 que siento cosas que oculté por miedo ven ven que quiero amarte ven ven que quiero amarte ven ven pero estoy siendo cosas que oculté por miedo por miedo los grandes éxitos desde la sierra Juárez Oaxaca México amuesa ese amor no hieras más es mi vida amor siempre amor temprano amor que amas con poder yo quiero ser soy 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 arena del desierto voy voy volando con el viento soy soy que va a vestir tu cuerpo voy voy con mi piel y mi aliento voy cerrando tu ser y tu gran las tardes están oscuras ven solíamos amar solamente y dormir ven ven que quiero amarte ven ven que quiero plárate ven ven pero que siento cosas que oculte por mi hielo ven ven que quiero amarte ven ven que quiero plárate ven ven pero que siento cosas que oculte por mi hielo de los demás románticos desde la sierra Juárez Oaxaca México para el mundo esto es apuesta ven continuamos continuamos con los grandes temas para todos los que tampoco pueden olvidar un amor quien sufre más hermano a ver tu quien sufre más el que se va o el que se queda saludos para saludos a Rosalía y Florentina hasta Virginia ahí estamos saluditos bueno después hermano continuamos con los grandes temas de la apuesta saludos también para el consejo para el consejo de esta hermosa municipalidad de Sibilia continuamos con los grandes temas voy para Nelly Barrio saluditos bueno después dice cuando los dos amantes sufre más penas el que se va el que se queda se queda llorando y el que se va el que se va yo nomás escucho aquí los que ya están entonados a ver que están tomando que me regala un poquito de que tienen tequila pero poquito 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 sacapa compadre lo que gustes dice ya no tiene nada a ver para que vean como somos allá en México poquito va esto no lo grabe no lo transmitan ya tenía ya tenía sed Juan Casados hombre la verdad es que yo no tomo pero esta vez estoy bien contento con nuestro calde compadre a ver Nayeli Palacios deli para Ciso que lavo un chingo jordo pues hijo ya ven lo que hace lo que hace el alcohol ahora pues entrego la tapa cuando los dos amantes sufren más penas el que se va el que se queda se queda llorando y el que se va así se canta en civil y aparente y el que se va dos seres que se llaman y que se han querido no te han olvido ni temen de morir recuerdo ese besito sitio encantador donde acariciaste mi primer amor cuando yo me vaya yo no soy ingrato de mi retrato en prueba de amor cuando los dos amantes sufren más penas el que se va el que se queda en las despedidas dile al que te lo puede de ti eso es mentira mentira el grado de ser que te adora cuando se quiere hasta se llora y nos damos y nos damos y nos damos hasta civil y aparente cuando los dos amantes cuando los dos amantes sufren más penas el que se va el que se queda se queda se queda llorando el que se va saliñe a tu ventana no seas sin mirada sale a escuchar mi serenata serenata del ser que te adora no ves que este hombre por tu alma llora dicen que no se sienten en las despedidas dile al que te lo puede de que eso es mentira mentira y grado de ser que te adora cuando se quiere hasta se llora y eso es apuesta que tal para todos ustedes sin duda el mejor público que hemos tenido en toda la gira aquí en Sibilia dense un aplauso se lo merecen de verdad que si y ahorita les vamos a traer a cantar unas canciones mexicanas con mariachi mexicanos se lo merecen ahorita en un momento más miren esta canción en el mes del amor y la amistad en el mes del amor y el cariño siempre le echan la culpa al hombre pero no aquí es los dos fuimos culpables y van a ayudar a Juan Casados así que agarren a su pareja los que traigan a su esposa a su novia aquí no creo que hay amantes como en México menos energía del cariño hermano aquí no saben que es eso no tragan la maldad muchas gracias mi amor muchas gracias por esta donde están de las rosas no es que aquí está ya me estaba haciendo es que crees que este chavo lo conozco porque antes vendía alcohol le dije ya cámbiale de giro porque nomás andas intoxicando a la gente que quiere una rosa en este mes del cariño la viendo pero el que la gane la gano porque si no se maltratan no se vayan a espinar nada si es un problema no esta no la voy a regalar porque me la regalaron va ahora pues padre mejor ahí regala las rosas todo que hay que traiga las rosas se va a tomar la foto con Juan Casados esta noche miren manitas arriba a los que están contentos manos arriba a los que están felices esta noche de estar con vida agradecidos somos bendecidos afortunados esta canción se llama los dos fuimos culpables para todos ustedes lo único que le enoja a la mujer es que le mientas a la mujer hay que decirle la verdad y te perdona todo puedes llegar con otra criatura y te la perdona no pasa nada no pasa nada no se van pero no le mientas tampoco pregunten tanto dicen no hermano ok esta canción cuando escuchen el piano de mi maestro Luciano Amaro voy a creer el grito fuerte fuerte tanto de mujeres como hombres con inicio Luciano échame el pianito que escuche bonito el piano por ahí con poquito efectito bonito estamos con gusto con idea a las de tres una dos tres grito grito para representadora Stephanie que le dicen la chinita saludito muchas gracias por acompañarnos estás llorando mi amor se va a rotar una lágrima no quiero verte sufrir porque eso me causa lástima y ya no quiero vivir con esta pena en el alma de todas formas me voy ya no podrás convencerme heridos de corazón me fui de ti para siempre y aunque me cause dolor ya no voy a detenerme que me llaman y se lado izquierdo fuerte los dos me busco el de que es no ter de la tu hermana más los dos de hombre completo por no querer ver los dos llorando de amor pagamos con puras lágrimas los dos perdimos mi amor como me pueden decir que todo sin una lastima ya ves el orgullo terminó con nuestro amor los dos los dos tan presumidos, los que tan bendito le dimos, por lo que me perdé. Los dos llorando de amor, pagamos con puras lágrimas. Los dos perdimos mi amor, como me duro decir, que todo ha sido una lastima, que lastima. Puros éxitos en la voz de Juan Casados para todos ustedes. Oye hermano, estaba viendo a una niña, pero chavita, chavita, cantándola con tanto dolor. ¿A poco sufren tanto ya a esa edad? No, pues está chiquita. Me recordaron al niñito que se hizo viral en México, el de piedra, ¿te acuerdas? Sí, 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 cómo no. Pero bueno, es que sinceramente son canciones bonitas de amor que le pueden dedicar a tanto a la novia, al novio, al papá, al hermano, son temas románticos. Esta canción se llama No me dejes de amar. Y dedíquensela a la persona que traen a su lado, a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hijo, a su novia, a su esposa, ¿sale? Bonito tema. Abrácenlo y díganle cuánto lo quieren en este mes, en este día del mes de amor y del cariño. En la voz de Juan Casados. Agradecimiento especial, por supuesto, al alcalde, Gelber Ochoa. ¡Aplausos para el alcalde, por favor! Acá lo tenemos. Y por supuesto, a toda su comitiva, a toda la gente que le colabora allá en la alcaldía, por supuesto, muchas gracias. La verdad es que es importantísimo a toda la gente, el equipo que uno va formando en cualquier proyecto, en cualquier concepto. Vamos con este tema romántico que viene en la producción número 9 del Grupo La Puesta, del maestro Álvaro Torres. Se llama y dice... No me dejes de amar jamás, este mundo sin ti, no es igual, y mi solo motivo de soñar y vivir, es tenerte conmigo, hasta vivir. Y el grito de los enamorados. Soy un simple hombre como cualquiera, pero soy el más feliz sobre la tierra. Porque cuento con la suerte, y la dicha de perderte, porque tengo la fortuna de que tú me quieras. Hermosa es amar y ser amado, es como entender, cualquier mundo entre mis manos. Hermosa es amar y ser amado, porque he sido un pobre diablo, por ti todo lo he olvidado, porque has hecho de mí un hombre fortuna, lo decís... No me dejes de amar jamás, este mundo sin ti, no es igual, y mi solo motivo de soñar y vivir, Es que andarte conmigo, hasta a mí No me dejes de amar, jamás Que mi vida eres tú, nada más Si yo soy conmigo, me voy a tirar de ti Y me siento perdido, si te vas conmigo No me dejes de amar, jamás ¿Quién te da? Soy un simple hombre, ni más ni menos Pero tú, mi amor, me viste este guerrero Y por ti que eres mi estrella Y yo me enfrento a lo que sea Defendiendo nuestro amor y nuestros sueños No me dejes de amar, jamás Este mundo sin ti, es igual Y mi solo motivo, es soñar y vivir Es andarte conmigo, hasta a mí No me dejes de amar, jamás Que mi vida eres tú, nada más Si yo soy conmigo, me voy a tirar de ti Y me siento perdido, si te vas conmigo No me dejes de amar, jamás ¡Eximos! ¡Hasta la cierra Juárez, Bajaca, México! ¡Hasta la cierra Juárez, Bajaca, México! ¡Apuesta! Puros éxitos Bonito tema Con la persona que está a su lado En este mes, en este día tan importante Bonito del Día del Amor y el Cariño Gracias por invitarnos Señor Alcalde Señor Presidente Bueno, en México decimos Presidente Aquí es la Alcaldía, ¿verdad? Pero a todos ustedes, este público maravilloso ¿Qué están tomando esta noche? ¡Que esto, que el otro! En México decimos salud Aquí se dice hasta el fondo Hay que echarle hasta el fondo, compadre Miren que Juan Casado siempre le canta a las mujeres Les voy a dar una probadita De lo que traemos para todos ustedes Porque esto apenas comienza, compadre Juan Casado siempre le canta a las mujeres Y más en este día tan bonito En este mes Del Amor y el Cariño Luciano Amaro ¿Cómo dice, compadre? A ver, a ver Ya no gritaron A ver ¿Era una probadita, hermano, más al rato? ¿O de una vez? ¿La quieren de una vez o qué? ¿Dónde están los borrachos? Ah, bueno El grito de borrachos, eh No, no creo que haya borrachos aquí Pero bueno Para todos ustedes Saquen todo el fuá Todo el estrés Vamos a gritar fuerte, fuerte Con esta música que dice Y la van a cantar A los que contemplarme rotando en el fango Quisieran llorar A los que se pregunten ¿Por qué mi talento no pudo triunfar? A los que me juzgaron Sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran Saber mis tragedias La voy a contar Yo siempre sostuve Que no haya en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Ellas son mi vida La chispa divina La razón De ser mi sal Que me haya perdido Que me haya perdido Que me esté muriendo Por una mujer Chinquitita Sin duda esta noche Aquí en Sibilia Están las mujeres Más hermosas Tema dedicado a todos ustedes Desde México Grupo la apuesta Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres A los que como amigo Ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron A los que me quisieron Allá cuando tuve Familia y hogar A los que me olvidaron Apenas mi estrella Me dejó de brillar A todos los que quieran Saber mi tragedia La voy a contar Todas las mujeres Ejericen en mi alma Un raro poder Aquellos que tendrán El mismo problema Me van a defender Una cara hermosa Y un cuerpo de Dios A mi cielo caer Y dice Que me haya perdido Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Este mariachi ya se picó Compares Le seguimos Al grito fuerte Esa Por su mina Las cosas Que en el amor Ninguna pena Me aniquila Que pa' probarles De tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Y les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejándome Quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos He deseado hasta tu muerte Dice Acá en Fuerte Quiero que es Más fuerte No te deje Allá en mí Me han dado ganas Salir y correr Lado izquierdo Lado izquierdo Como cantan Salucita De la buena Acá entre nos Siempre te voy A recordar Y hoy Y hoy Que a mi lado Ya no estás No queda más Que tú Que ya no Que pasó Que es A ver seguridad Por ahí Nada más Alguien desmayado Pero seguimos cantando También A ver A ver paramos Para Párese Mi mariachi ¿Eh? ¿Se desmayó? Ok Desmayado Por ahí Protección civil Protección civil Si nos ayuda Protección civil De este lado Por favor O si hay un médico Cerca Pues hay que lo auxilie Por ahí compares Si es muchacha Dele por ahí Este ¿Cómo se le llama? Esta respiración de boca a boca Respiración de boca Dice que hay varias desmayadas Juan Casados Dice un saludo Para la Agente de la policía Navional Civil Peti Con cariño Sandri Ahí está mi amor Con mucho cariño Ahí estamos Por ahí Por ahí me piden Que la PNC Quiero bailar contigo Te bailamos mi amor Que la PNC Se acerque por favor Los bomberos también Si pueden acercarse Por favor Dice el alcalde Por favorcito Muchas gracias Igual si podemos Hacer espacio Para que Para la chica Respire bien Muchísimas gracias Si no voy yo ¿Estamos bien? ¿Seguimos?